¿Quién eres? Mami Estamos aquí en una aula de la Escuela de Cayambe Estamos empezando nuestra investigación Hemos conectado los equipos Y esperamos tener alguna respuesta Para el mundo Vamos Pregunta quién es Carlos Mira, hay tres No hay tres, amigo Yo se puedo Carlos, ¿estás aquí? ¿Qué había? Estoy yo No hay tres Puedes venir Puedes golpear la puerta Puedes golpear la puerta Puedes mover algún papel Alguna foto Hacer algún sonido Dinos algo Sabemos que estás aquí Golpea una ventana Haz algún sonido Un ruido ¿Hay corriente libre? Es que la vela no se mueve Si hubiera corriente de ahí Se mueve eso Este que dice transporte al terrestre Se está moviendo No está roto el vidrio Las ventanas están cerradas Pero el vidrio de ahí no está roto Vele Vele Es hueco ahí Y voy Ahorita voy a hacer Mételo mal Sí Estos Estos tres Estos tres están rotos Vayan a ser bien Vayan a ser bien Vayan a ser bien Como pudimos constatar No fui yo No fui yo Ni Danilo Fue el viento Fue el viento Sentimos un cambio intenso De temperatura ¿Quieres que destape la botella? ¿Estás ahí? ¿Qué pasó? ¿Estás aquí? Si estás aquí Haz algún movimiento En la botella ¿Por qué sudó la botella? Eso estaba así No estaba así Sí estaba así Sí estaba No estaba así 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 Utiliza este artefacto para decirle como te llamas. ¿La profesora que murió en este lugar o en esta escuela daba clases en esta aula? ¿Usabas un vestido blanco? ¿Eres tú la maestra que llevaba clases aquí? ¿Promitido? Hace un rato me dijiste que la palabra esposo y ahora me dices una palabra prometido. ¿Te refieres al esposo que me dijiste allá? Era tu prometido y después fue tu esposo. ¿Cómo te llamas? ¿O cómo se llamó tu esposo? ¿Cómo se llama? ¿Necesitas decirle algo a él? Si estás aquí, haz un sonido, mueve alguna de estas cartulinas que están colgadas. ¿Dabas gracias a este asiento donde estoy ahorita? ¿Dónde estoy ahorita? Sergio. Sergio. ¿Ese es el nombre del niño o de tu esposo? Si es el nombre de tu esposo, haz un sonido. ¿Dónde está? ¿Saliste del aula? ¿Por qué debería pasar por ahí? ¿Por qué debería pasar por ahí? ¿Estás por aquí otra vez? ¿Tendré que? ¿Qué quiere decir con tendré que? ¿Vas a hacernos algo? ¿Te molestó que esté aquí sentado? Si te molestó tanto, hazme saber que no te gusta que esté aquí. Mueve este marcador. ¿Haz algo? ¿Estás en el patio? O sea que sí saliste de aquí. ¿Quién es Sergio. ¿Quién es Sergio? ¿Tu esposo? ¿Haz un golpe? ¿Es el nombre del niño? ¿Haz dos golpes? Toma las fotos en la parte central del patio. ¿Qué oíste en la puerta? ¿Qué oíste en la puerta? Ah, pasó una sombra. Y estaba tratando de ver si son las partes detrás que tienen reflejo del vidrio de acá, pero no es porque la sombra pasó por la pata de la mesa que está ahí, en la parte de abajo. Y no pasa ninguna sombra cuando vas a enfocar. ¿Cómo lo van a ver ahorita? A la parte de la mesa no llega, pero si enfoca arriba, arriba se pasa la sombra, pero en la parte de la mesa no llega, pata no llega. ¡Alega! 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 ¿Qué pasó en algún momento? ¿Oíste vos? No. ¿Estás en grande en esta mesa? Me voy a sentar al lado tuyo. Acabamos de escuchar un sonido aquí. ¿Fuiste tú? ¿Me estás diciendo que Sergio fue tu esposo? Corta. ¿Tuviste una muerte traumática? ¿Te ahorcaron? ¿O tú te suicidaste? ¿Te suicidaste con una cuerda? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué acaba de decir? Definición. ¿Qué? ¿Enemigo? ¿Qué? ¿Enemigo? No, no somos tus enemigos. Queremos saber por qué estás aquí, qué es lo que deseas. Documenta eso. Se sigue moviéndola. Como vemos aquí no tenemos corriente de aire aquí, pero aún así se mueve y ahora se mueve mucho más rápido. ¿Puedes hacer un golpe en esta puerta? Para demostrarnos que estás aquí. Le. 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 Ya no se mueve. ¿Qué nos tratas de decir? Se sigue moviendo y no se mueve continuamente, loco. Polo. En el polo. Ya se paró. Londres. Como podemos ver ahorita está totalmente quieta la cara de Santa Claus. Otra vez empieza a moverse. Londres. ¿Nos quieres llevar al sótano donde murió ese niño? ¿No ves donde murió el niño Sergio? Era un niño pequeño. ¿Qué nos quieres decir aquí? Y aquí estamos en el lugar específico donde murió. ¿Nos puedes decir cómo murió? La puerta de la puerta de la puerta. ¿Qué nos quieres llevar a la puerta de la puerta? Pero. No había nadie. Sergio, ¿estás aquí? ¿Puedes hacer un sonido? ¿No? ¿Puedes hacer un sonido? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Puedes correr por este pasillo ¿Qué quieres decir con esa palabra? ¿Qué nos estás indicando? ¿Quieres salir de ese sótano? Hazlo Nadie te va a impedir ahora Nadie te va a impedir ahora Esperamos en una nueva investigación Cargado de adrenalina paranormal ¿Quién eres? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!